Deseo por qué tienes dueño y soy yo, hablando con creceros que me están. Deseo por qué no eres mía, no importa la vida, no me despierta en el cerebroal. Sencillamente usted ama a mí, no me puede ser así. Es irracional este sentimiento que no detengo, me va con su vienta. Sencillamente usted ama a mí, no me puede ser así. Mi amor, ansia, antes de la paz, ansiado por el tiempo, dime esto en el tiempo. Mi amor, ansia, antes de la paz, ansiado por el tiempo, dime esto en el tiempo. Mi amor, ansia, antes de la paz, ansiado por el tiempo, dime esto en el tiempo. Deseo por qué tienes dueño y soy yo, hablando con creceros que me están. Deseo por qué no eres mía, no importa la vida, no me despierta en el cerebroal. Sencillamente usted ama a mí, no me despierta en el cerebroal. Es irracional este sentimiento que no detengo, me va con su vienta. Sencillamente usted ama a mí, no me despierta en el cerebroal. Oh si tanto envío en mi el cerebroal. Oh si tanto envío en mi cerebro a mí, yo estoy bien de todo. Eh, no tuишь tanto envío, me despierta en el cerebroal. ¡Viviendo Bolivia! ¡Viviendo Bolivia!